hola amigos como se encuentran aquí andamos en la paz y andamos en una bonita finquita este el amigo acá tiene como una bodeguita pero como tiene una loroquera entonces tiene unos amigos trabajando acá hace unos días le puse unas lámparas solares pero pues sólo son lámparas solares nada más y ahora amigos le viene a instalar un sistema solar básico para una red y pues mediana cargar celulares este noto poco por ahí y debido a que el inversor es de 2200 watts puede conectar también una licuadora por ahí un rato si gusta este es el regulador de carga así que ahí le vamos a hacer el videíto que es lo que estamos haciendo ahorita por aquí están los tres paneles solares son 900 watts en paneles solares ahorita sé que cada uno tiene 300 watts de potencia entonces son los suficientes los suficientes para cargar las baterías aquí están las dos baterías cada una de 200 bueno amigos este ahorita ya terminamos de armar el sistemita solar no estoy grabando porque estuvimos bien ocupados conectando y todo eso colocando los paneles la información que les quiero dar ahorita la siguiente entonces amigos aquí ahorita tenemos un sistema solar básico de 2400 watts que podemos hacer con 2400 watts en baterías porque cada batería es de 200 amperios y quedó del otro lado pero se la muestra hace rato cada batería de 200 amperios pero son gel entonces en total hay 400 amperios y como las baterías él tiene un rendimiento de 50 por ciento sólo contamos digamos con 200 amperios entonces qué podemos hacer podemos conectar un refrigerador mediano todo el día podemos cargar celulares podemos tener unos dos ventiladores como estos encendidos unas dos horas más o menos puede ser dos horas durante la noche o durante el mediodía pues también se puede conectar porque hay un exceso hay un exceso de alrededor de unos 700 watts más o menos este de energía solar porque a veces puede estar nublado entonces cuando el día está muy bien eso queda de exceso este es un controlador m ppt de esta marca y lo bueno es el controlador es que ustedes pueden agregarles más paneles sólo que al agregar más paneles hay que cambiar la configuración de las baterías porque aquí está a 12 voltios hay que cambiarlas a 24 voltios y cambiar el inversor esto en caso que se aumente las necesidades de la casa pero por el momento para acá para los amigos puede suficiente incluso pues está un poquito sobrado pero está muy bien entonces podemos conectar ventilador ahí conecto los ventiladores los amigos están cargando los celulares a ellos les dejamos dos poquitos y ese es uno que está ahí aunque tienen una lámpara solar por ahí pero después de la lámpara solar este la pueden mover para otro lugar si gusta y allá afuera en el patio le hemos dejado otra otro otro foco de 12 watts esta es la caja llega aquí la corriente de directa y tiene un polo tierra por aquí por cualquier cosa verás sale para acá llega el inversor al controlador de carga el controlador de carga este carga las baterías y del de la batería sale la corriente para para el inversor de 2400 watts entonces pueden conectar por ejemplo una licuadora que estaba atrás la manera de ejemplo ahí porque está más o menos le anda consumiendo alrededor de unos 500 entonces por acá le marca la potencia quiero ver aquí le marca la potencia entonces cuando yo la conecte puede subir como por aquí al 1 al 2 y ya cuando va por acá es que ya está excediendo ese 1 de la potencia digamos conectando pues más cosas algún taladro cositas así de que consuman un poquito más de potencia por ejemplo lo voy a conectar y van a ver ahí cómo va a subir entonces significa pues que está incluso un poquito sobrado el inversor para las cositas que están pero ya con la refri con la refrigeradora posiblemente suba dos rayitas y con las más cositas que conecten suba unas tres rayitas más de de potencia pero tienen todo esto de potencia de exceso por cualquier cosa ahorita está entrando 126 voltios de energía directa más o menos unos 130 watts está variando no 10 amperios y la batería se están a 13.78 voltios más o menos más o menos si nosotros si nosotros tuviéramos esta y digamos si gastáramos esta cantidad de energía que nos puede dar estas baterías más o menos estamos hablando de unos 80 mil watts al al mes y aquí en el salvador viene saliendo como unos pues más o menos unos 18 o 20 dólares más o menos por ahí pues más o menos verdad porque como les decía está sobrado un poquito eso se lo puso por que hay días noblados entonces este es el sistema solar que les armamos a los amigos ahorita ahí esté lo más básico pero esencial posible y de las de las cosas de la mejor calidad hay unos reguladores bien chiquititos que se calientan que se tiene ventilador por ahí tiene un ventilador estas son tablas de pino le puse este forro por si se quiere mojar o algo digamos pero ahí está bien bonito así que esa es la presentación un lugar que no hay electricidad no es necesario si podemos poner estos sistemas solares la refrigeradora lo vamos a conectar por acá y le he dicho que esto que aquí conecten los cargadores en esta pequeñita aquí va a ir la refrigeradora y los foquillos así que ahí estamos amigos